Yo soy Silvio Matoni, yo soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. He escrito algunos libros, ensayos de poesía y soy profesor de estética, pero bueno, en este caso voy a hablar de poesía argentina, que es mi tema más frecuente. De poesía argentina contemporánea, voy a hablar de algunos poetas ya que tienen su tiempo, que son clásicos y ya para la última reunión de poetas bien recientes. Bueno, si han visto un poco el programa, tiene una temática que proviene un poco de la filosofía para pensar la poesía, que está centrada en este término de experiencia, es un tema ya muy desarrollado en la filosofía contemporánea. Básicamente, el punto de partida de lo que se llama el problema de la experiencia o la crisis de la experiencia, son unos ensayos de Walter Benjamin, un filósofo de la escuela de Frankfurt, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, en un episodio biográfico también bastante célebre, huyendo del nazismo. Walter Benjamin en el año 1933 publica un ensayo que se llama Experiencia y Pobreza, un ensayo muy breve, que plantea esta idea de una pérdida de lo que él llama Experiencia, que sobre todo la describe como una crisis en la posibilidad de adueñarse de la vivencia o de la experiencia vivida y transmitirla, de la posibilidad de narrar experiencias, que estaría directamente ligado al entorno de la modernidad y sobre todo a lo que se llama el problema de la técnica. Benjamin en ese ensayo de 1933 describe como una especie de síntoma de esta imposibilidad de narrar la experiencia, la falta de relatos que pueden hacer los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial. Dice, después de la guerra de trinchera, los soldados que volvían no tenían un relato al modo de los relatos épicos de la guerra, de las cargas de caballería y de los sables y de las batallas, etcétera, porque estaban sometidos a una industrialización de la guerra en donde no tenían ninguna perspectiva general, no tenían ningún relato más que un trauma. Ese silencio de los soldados de la Primera Guerra le parece un síntoma de esta imposibilidad de narrar los acontecimientos de la vida moderna en el sentido en que se podía narrar en un mundo más tradicional y se podía transmitir de los mayores a los jóvenes una determinada experiencia vivida. Es un ensayo muy breve, Benjamin también agrega otro problema que posterior, digamos, otro tipo de catástrofe, que es la inflación, la crisis económica y la inminencia, digamos, del totalitarismo y la guerra, ¿no? En 1933. Otro ensayista, digamos, que está vivo actualmente, que es un comentarista bastante citado, bastante famoso y bastante traducido y editado aquí en Argentina, que es Giorgio Agambe, continúa un poco esta lectura, digamos, de la modernidad como un ámbito donde entra en crisis la transmisión, la transmisibilidad, digamos, de la experiencia, en un libro, también tiene su tiempo, ¿no?, de los años 70, que se llama Infancia e Historia, el saludo sobre la destrucción de la experiencia. Es un libro bastante erudito, con mucha referencia a todo un desarrollo de la cultura occidental, digamos, que iría desde cierta constitución de un sujeto de la experiencia en los comienzos de la modernidad y luego su crisis, digamos, en lo que llamaríamos la época de la técnica o de la eternificación. Y lo que agrega Agambe a lo que dice Benjamin es que no hace falta pensar catastróficamente estas cuestiones, no hace falta guerras ni grandes crisis ni grandes devastaciones económicas o sociales para que se produzcan estos, esta expropiación, lo llama Agamben, de la experiencia, esta expropiación de la vivencia que no puede ser acumulada, no puede ser transmitida, sino que la simple vida cotidiana en el mundo contemporáneo ya constituye esa expropiación de la experiencia. ¿Cómo se llama el estilo de Agamben? Este es Agamben, se llama Infancia e Historia. Bueno, este es un libro, vamos a ponerlo acá. Infancia e Historia tiene un subtítulo largo que es pensado sobre la instrucción de experiencias. Tiene varios pensados y el más largo que ocupa una buena parte del libro es el que se llama Infancia e Historia que empieza con un comentario de experiencia y pobreza de Benjamin. Lo que dice es que no hace falta grandes guerras ni crisis económicas ni totalitarismo, etc. para constituir este problema, sino que, dice, en la vida cotidiana contemporánea, en un libro escrito en el 70, los distintos momentos, digamos, de la vida tienen un carácter de repetición y de, digamos, de una repetición, de un sometimiento a el dominio técnico que no permiten la acumulación de ese tipo de vivencias. Dice que basta con ir a un supermercado o estar embotellado en el tráfico para tener estos momentos que no pueden ser narrados porque no dejan nada, digamos. Se basa también en otro ensayo de Benjamin que habla de la vida cotidiana, moderna, etc. Como una exposición permanente al shock. El shock básicamente es un tipo de vivencia que no puede traducirse en experiencia porque no se puede acumular. Es decir, uno no puede aprender de un bocinazo o de una sorpresa que ocurre en la ciudad moderna porque eso no le va a permitir prevenirse, que sería tener experiencia sobre la cosa, del próximo bocinazo. Es decir, estar en estado de permanente alerta y recibir, digamos, el shock y responder ese estímulo. Igualmente con todas estas circunstancias vacías de la vida cotidiana en la ciudad. Lo del shock está también en Benjamin, si quieren eso todo, no lo voy a tratar, pero está también en el tema de la experiencia en Benjamin porque uno de los problemas que se plantea con la crisis de la tradición y de la experiencia es que ya no se puede leer con la misma cercanía la tradición misma de la poesía lírica. Y el último poeta de alcance europeo, de alcance universal, que va a surgir de la modernidad, que es Baudelaire, transforma el shock en el eje de sus poemas, digamos, ¿no? Esos poemas del encuentro casual en la ciudad con distintos personajes y respuestas a eso, ¿no? Lo cual sería como la paradoja de la poesía de la modernidad. Querer narrar o hacer experiencia de lo inexperimentable, ¿no? Del shock, que después en la vanguardia se transforma en poética, ¿no? Incluso uno puede pensar que el problema de la experiencia no solo es un problema del enfrentamiento con los elementos técnicos, digamos, de la vida moderna, sino también, digamos, con lo que es el objeto de la poesía lírica, con la subjetividad, los sentimientos, etcétera, o sea, la posibilidad de expresar un sujeto consistente y unitario, pero sobre todo también en la relación con la naturaleza. Justamente, Baudelaire, el poeta del shock, según Benjamin, que sería el último poeta lírico, que también es como un poeta cínico, crítico del lirismo, un antirromántico, podríamos decir. Se negaba, o se negaba, o le estaba negada la experiencia de la naturaleza. Hay frases bastante simpáticas, Baudelaire al respecto, donde dice que la naturaleza es un montón de verdura sacralizada, que no tiene, digamos, no le dice nada a la naturaleza. Y, digamos, todos un libro, vamos, a las flores del mar, que es el último best-seller, digamos, de la poesía lírica en la historia del occidente, podríamos decir, a nivel mundial. Es un libro sobre la ciudad, ¿no? Sobre los sujetos sociales y esta especie de nuevo marginal, o de sujetos marginales, donde el poeta, digamos, entra en ciertas tribus, digamos, también sometida a el ajetreo de la vida moda. De todos modos, hay en Baudelaire algunos textos, un soneto muy famoso que se llama de la correspondencia, donde se plantea una especie de nostalgia por una naturaleza que dijera algo, que quisiera decir algo, ¿no? Es un soneto que, bueno, no lo voy a citar de memoria porque no me lo sé entero, pero que plantea una época que podemos llamar premoderna, como la época de la tradición en Benjamin, la época de las narraciones orales, de la posibilidad de contar las experiencias, etc. Una época de armonía o, por lo menos, de significado de los objetos de la naturaleza, ¿no? Los árboles transmitían símbolos, todos los sonidos, los olores, etc. En un bosque de símbolos se responden, digamos, eso se llama la correspondencia, que es como, digamos, un mundo premoderno en el sentido, digamos, casi medieval, ¿no? En que la naturaleza era como un libro que emitía signos, así como la Biblia era el otro libro, ¿no?, de la creación, en un sentido también místico. Pero bueno, el poeta del que voy a hablar ahora, que es Juan Elio Ortiz, es como la prueba viviente de la, o por lo menos del proyecto que en la poesía se mantiene, de la utopía de la poesía, de transmitir una experiencia auténtica, de pensar, digamos, de alguna manera el instrumento de la lírica para transmitir esa experiencia de este tipo, y su objeto es precisamente la naturaleza o el paisaje. Una naturaleza a la que se le vuelve a preguntar, o se le sigue preguntando, de alguna manera resistiendo lo que sería el proceso de modernización literaria, incluso haciendo caso omiso de vanguardismo y otro tipo de cosas. Se le vuelve a preguntar a la naturaleza qué quiere decir, y se vuelve a introducir, bueno, de una manera un tanto curiosa, que dame la atención en los comentaristas, una serie de elementos, podríamos decir, místicos o mágicos, en los objetos de la naturaleza. No en los objetos, digamos, sino en las plantas, en el río, etcétera, tienen una serie, en la poesía de Ortiz, de trasfondo, que aparecen como personajes tomados de mundos premodernos, hadas, ñomos, bríades, etcétera, que aparecen en los juncos, en los ríos. Después si leemos algunos poemas lo vamos a ver. Bueno, no sé hasta dónde están familiarizados con Juan de Ortiz, yo supongo que algo, de alguna manera. Juan de Ortiz tiene un solo gran libro, podría decirse que se llama Laura Sause. Bueno, en el sentido, de un punto de vista histórico, bueno, con la Ortiz nace a fines del siglo XIX, bueno, en 1978, y durante un buen tiempo publicó como 10 libros, hasta finales de la década del 50, prácticamente en ediciones de autor, con muy pequeñas picadas, que solo conocían a sus amigos, pero fue construyéndose una especie de mito, y la primera edición de su libro, en el aula de Sause, que le pone este título, que incluye esos 10 libros, que ya había publicado, y 3 libros inéditos, se produce en 1970, aquí en Rosario, en una editorial, que se llama Editorial Biblioteca, de un centro cultural, Biblioteca Popular Vigil, de orientación comunista, por decirlo de alguna manera. Juan de Ortiz tenía mucho contacto en el Partido Comunista, y ahí, digamos, alguna anécdota al respecto. Bueno, es uno de los fundadores casi del Partido Comunista, ahí, en la primera edad del siglo XX. Hace poco, bueno, hace un año, salió en la Universidad Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos, un libro, en particular, este examen, El Junco y la Corriente, de Juan de Ortiz, está adentro, es uno de los tres inéditos que se agrega, cuando se edita esta obra reunida en 1970, que se llama El Junco y la Corriente, donde están los poemas que registran su único viaje fuera de la Argentina, y casi su único viaje fuera de Entre Ríos, de donde casi no se movían, a China, llevado por el PC, justamente. Y, bueno, nos ponemos ahí sobre China. Es bastante interesante esta edición, porque tiene facsimilares de una especie de diario de viajes, tiene una serie de notas, y, sobre todo, es más cómoda que la obra completa, que es casi inmanejable, digamos, la grande. ¿En qué obra a China? Ahí en el 57, por ahí. Estaba Mao de presidente. Cada quien lo conoce también es Mao. Juan de Ortiz tiene una especie de visión muy rara de China, porque todos los burócratas del PC que conoce son todos poetas chinos, ¿no? Y tiene frases como, bueno, China es un pueblo ganado por la poesía. Tiene una idea, digamos, así, un poco idílica. Está unos días ahí en China. Bueno, y escriba unos poemas bastante relacionados con la tradición de la poesía china que a él le ha interesado, ¿no? Por distintas cuestiones formales y también filosóficas, diríamos. Pero, bueno, una de las cosas que es interesante señalar es que esta palabra que está aquí, que se llama aura, es el aura del sauce que le da título, digamos, a toda su obra y que de alguna manera sintetiza, digamos, lo que venía de este diálogo con la naturaleza y con este contrapunto entre el drama humano, podemos llamarlo, que a veces aparece en la poesía de Ortiz, y la contemplación de la naturaleza. Le pone este título con esta palabra aura, que justamente, por supuesto, de manera totalmente paralela, uno de los signos de cierta devaluación o cierta inaccesibilidad de una experiencia auténtica, se llama en Benjamin la pérdida del aura. O sea, no de Laura, una chica, sino de él, ahora. Pero Laura, la de Petrarca, también podría mostrarla a la corazón. Es probable que, no, no, igualmente viene de una idea como, ¿no?, espiritual, ¿no?, de este elemento como, no sé si mágico, pero sí misterioso, donde la naturaleza está como animada, donde el sauce tiene como una especie de hálito o de personalidad o de atmósfera que, de alguna manera, envolvería toda la poesía. Uno lo podría remontar a una tradición lírica también muy antigua porque es la palabra que aparece en el poema más famoso de Arnaud Daniel, en los siglos X y XI, poeta provenzal, digamos, del sur de Francia. En el poema empieza Laura Amara, que es Aire amargo de invierno, poeta que es citado en su propio idioma provenzal en la divina comedia de Dante, como un maestro de Dante, ¿no? Son los maestros de los poetas italianos que después, en cuyo grupo después se insertaría adelante, ¿no? Inventores de una serie de formas métricas bastante larga duración. Pero lo interesante es que Benjamin habla de la pérdida de aura en la reproducción técnica de las obras de arte, ¿no? En un ensayo muy famoso se llama La obra de arte en la época de su reproducción técnica plantea cómo, o sea, la fotografía de un cuadro, una reproducción técnica que tiende a ser el veía que se iba a producir, en ese sentido, la forma más común de enfrentarse con las obras por su reproducción, plantea una distancia que el original, de alguna manera de negar, y el original está situado en una aquí y ahora y tiene ese aura que sería su irrepetibilidad, ¿no? Su unicidad, incluso su lugar, su tiempo, su material. El aura de las obras de arte es como una especie de resto o de recibo o de misterio que proviene del origen religioso del arte. Es decir, todo el arte hasta la modernidad expresaba religiones, ¿no? El griego, el medioevo, etcétera. Y cuando se seculariza el arte, todavía la obra de arte original mantiene esta especie de irreductibilidad, de unicidad, que sería este aura, ¿no? Que Benjamin dice que se anula con la reproducción técnica, y uno podría agregar que incluso se anula para el mismo original, ¿no? Es decir, si uno ha visto, porque yo le atrevo verlo, muchas fotos, tazas y almanaques con la cara de la Yoconda, no va a poder tener, digamos, la relación aurática con la Yoconda que existe en París, va a quedar también dañada, sobre todo porque tiene un vidrio y muchos japoneses que impiden algún tipo de misterio en esa relación. Pero, de alguna manera, las obras, las artes que son posibles por la reproducción técnica, y Benjamin es la obra de cine, de la fotografía, también emancipan, digamos, el arte de este problema de la unicidad. Pero es interesante que hay otros, en el Sato de Benjamin no hay como un momento nostálgico por esta experiencia auténtica, donde lo aurático sería también la presencia, por ejemplo, de alguien que narra, de una narración en un mundo de tradición oral, que se opondría a la soledad del que lee un libro, y Benjamin plantea una diferencia entre narración y novela, por ejemplo, en ese ensayo se llama narrador, bastante importante también. Y, en experiencia y pobreza, que se está comentando en la infancia y historia, en un momento plantea que esta pérdida de cercanía o de significado de las cosas también está ligada a los materiales mismos con que están hechas las cosas en la modernidad. Y dice una frase medio aislada que me damos la atención cuando habla del vidrio y el hierro como materiales propios de una modernidad del principio del siglo XX, digamos, todavía incipiente en cuanto a técnicas. Y dice las cosas de vidrio no tienen aura. Dice Benjamin en experiencia y pobreza. Lo cual, digamos, me hacía pensar en que, digamos, en Ortiz está planteado como una voluntad de auratizar o de introducirse nuevamente en esta comunión con la naturaleza o en esta comunicación con la naturaleza donde, digamos, el sauce es lo contrario del vidrio, ¿no? El sauce tiene este aura e incluso esta especie de lugar en el aura del sauce que no es el sauce y tampoco es su atmósfera sino que es un sitio se pueden escribir todos los títulos de los libros de Ortiz como si fueran sintagmas de una frase, ¿no? Títulos que tienen también un carácter que tienen en varios libros hay como unas oposiciones bastante interesantes. Bueno, este examen junco y la corriente que es uno de los últimos es lo que se llama El álamo y el viento otro que se llama De las raíces y del cielo son todos títulos de libros, ¿no? en un momento y un poco ya cerca de esta gran reunión de su obra del año 70 donde recopila los diez libros que había publicado y agrega tres más que son de los más extensos además De alguna manera en el aura de Sao se sintetiza esta dialéctica que había en sus títulos anteriores que bueno, hay distintas lecturas, ¿no? pero por ejemplo Juan José Saer que era muy amigo de Ortiz decía que era una idea que había tomado Juan L de la poesía china o la poesía japonesa una idea que está bueno, en japonés sería una idea que está en Matsuo Basho que es el más famoso poeta del haiku tradicional japonés poeta antiguo que teorizado digamos lo poético como una no una dialéctica sino una relación o una especie de comunicación entre lo sólido y lo fluido ¿no? que había algo como fijo y algo fluido que eso era lo que se pensaba lo que entraba en movimiento en la poesía en otra lectura en otras lecturas que hace Sergio Delgado y los editores de la obra de Juan L. Ortiz más o menos recientes también Daniel García Gelder también Rosarino plantean también una lectura que habría hecho Juan L. Ortiz de una una afirmación En el caso de José Martí, digamos, tendríamos las raíces fijas y el cielo como fluido, el álomo y el viento, ahí se ve, es un hilo bastante anterior, se ve como en tensión de la oposición, mientras que el junco y la corriente ya habría un principio de comunicación, podríamos decir, ¿no? Porque no se puede decir que el junco sea tampoco tan fijo y la corriente de alguna manera entra en un diálogo. Y el sauce, como un árbol a la vez que está en relación con el río y que no es del todo rígido, sería como esta conjunción de algo que, además, toda la obra de Ortiz, más allá de que el objeto sea la naturaleza o el paisaje, en muchos casos el objeto o aquello que se interpela o que se quiere hacer, transponer a la poesía es el río, ¿no? O sea, y hay libros enteros sobre ríos en particular, ¿no? Sobre todo, bueno, el libro, un libro que se llama El Gualeguay, que es todo un poema sobre el río Gualeguay, que recorre toda la historia de Entre Ríos y de la Argentina, podría decirse. Que bueno, que también es interesante para empezar a leer a Juan L. si no se quiere cargar con el peso de la obra completa, porque hay una edición en Beatriz Guitero, porque no sé si la existe todavía, no sé si está agotada, de ese libro completo, El Gualeguay, con todas las notas que explican las alusiones históricas, algunas muy crípticas, que hay en el poema. Entre paréntesis, digamos, el único nombre que hay en el poema es el título. El Gualeguay después no se menciona más. Después el río aparece como un pronombre, él, como una especie de pronombre impersonal que va siguiendo la historia de la Mesopotamia, podría decirse, que empieza en una especie de prehistoria hidrográfica y holográfica sin población, después aparecen unos indios, la fauna, y después van pasando, digamos, la conquista, la lucha de independencia sin ningún nombre propio, no todo con alusiones elípticas. Entonces las notas de Sergio Delgado, que es el orticiólogo oficial, va explicando, bueno, son, las notas son más largas por ahí que el poema y se pueden leer por separado, porque es como una especie de historia de la provincia. El poema se detiene en el momento en que nace Juanel Ortiz, digamos, no llega con la formación geográfica de la zona hasta que nace Juanel Ortiz, pero, por ejemplo, hay un momento en que se habla de una ramita quebrada de no sé qué árbol y entonces eso alude a que le cortan la cabeza a Ramírez, que es un caudillo de entre ríos, Ramírez es la ramita, bueno, así sin nombre, pero, digamos, hay como una posibilidad de desciframiento que, digamos, son parte de la, digamos, esos poemas largos de Ortiz que intentan dialogar con la historia, ¿no?, más allá de la cuestión con la naturaleza. Pero bueno, hay algo que por ahí es, digamos, lo que me parecía justamente que se podía transpolar, digamos, de este problema de la crisis de la experiencia, es que quizá, digamos, una cierta utopía de la poesía o de la experiencia poética en Juanel Ortiz es esta posibilidad de decir aquello que está distante y que sin embargo significa algo todavía en la naturaleza, de decir el río, decir el sauce o el aura del sauce o esta... que para hacerlo, digamos, no puede ser una descripción o una representación, ¿no?, o una especie de pintura de simplemente lo visible, sino que tiene que tensar, digamos, la forma misma del idioma y del poema, ¿no?, que a medida que avanzan los libros de Ortiz hacia los últimos, se va volviendo cada vez más compleja, digamos, las frases hacen cada vez más largas, los versos cada vez más laxos, más difíciles de seguir en su hilación y también gráficamente van ocupando la página, abandonan como la forma del margen izquierdo y adquieren cierta intención como ideográfica, ¿no?, de seguir como meandros o fluires de aquello de lo que querría hablar o aquello a lo que hace hablar. Bueno, y con respecto al sauce, bueno, ahí es como un personaje, podríamos decir, de la poesía de Ortiz, pero es interesante que en un poema que se llama Entre Ríos, que en este libro, Junco y la Corriente, tiene la mitad del libro, son poemas chinos sobre la China, sobre el Yangtze, sobre Pekín y distintos lugares de China que recorren ese breve viaje, y la otra mitad son poemas sobre Entre Ríos, digamos, o poemas argentinos, podemos decir. Y en el poema que se llama Un Poema Largo, que está en el medio, digamos, que abre la segunda parte, es donde algunos intérpretes han visto como el origen del título, este, Aura del Sauce, o qué quiere decir, o como una especie de variación sobre esta palabra. Ese poema Entre Ríos empieza diciendo, bueno, y es bastante frecuente en los poemas de Ortiz que se dirigen a Ríos, o a nombres toponímicos, o incluso a plantas, o a perros, que les hable directamente, ¿no? La interpelación como una forma de interrogación y de intento de expresar, digamos, aquello de lo que se dirige, ¿no? Como una interpelación directa, que en muchos casos se ha visto como una especie de relaboración de Ortiz de la forma antigua de la elegía, ¿no? Como una invocación a la cosa, o al ser, al que se dedica el poema. Entonces Entre Ríos también se los, también le empieza hablando a la provincia de Entre Ríos, ¿no? O algo para decir. Dice, ¿cómo podría decirte, oh tú, el que no puede decirse, alma ahora del sauce? El sauce que mi yo hubo de comprender, al parecer, recién en Pekín. Bueno, en esta primera estrofa hay como varios elementos que están comentados, si quieren, en los... Bueno, en la edición crítica de este libro, que está bastante bien, que hace Francisco Vittar, y... está bastante bien, es muy buena. Y en la edición de la obra completa, que tiene muchas notas y muchos prólogos y varios análisis de la obra, ¿no? De la obra completa, que está en la Universidad del Litoral también. En primer lugar, bueno, está una forma clásica de la ruptura de la sintaxis o de la puntuación en cual es la artística, que es que la pregunta no tiene signo de interrogación al principio, sino que uno la empieza a leer y después la encuentra como el tono de la interrogación a veces al final, en este caso en el cuarto verso. Está la interpelación, digamos, al paisaje, que es entre ríos, al que, por una traslación, digamos, no es la provincia, incluso se supone que hay como una especie de contrapunto con luz de provincia de Mastronardi en este poema, sino que es el país entre ríos, no, el país, el país de su poesía, que es el país del sauce. Por eso está en masculino el pronombre después en el texto. Pero dice, o tú, el que no puede decirse, y dice en el segundo verso, alma, ahora del sauce. Sergio Hernado dice, bueno, ahora, como se dice aura en cierta gauchesca, etc., dice, podría decir, alma, ahora del sauce. O sea, el aura del sauce puede ser el ahora o el presente, también como el instante que se quiere captar, incluso en ese sentido como del matiz oriental o chino-japonés, ¿no? De tratar de captar, como en el haichu, el puro instante de un elemento de la naturaleza. Hay muchos poemas de Ortiz que hablan de estaciones del año o de días de un mes particular y que intenta registrar, digamos, como la luz específica de una hora, de un día. Eso después me iba a comentar unos poemas que son bastante ejemplares de esa cuestión. Entonces, taría como ese posible título tomado de este libro de Fungu y el Acordiente, que es uno de los inéditos que se agrega en la obra completa del 70. Y después de esta cita, el sauce que Millot hubo de comprender, al parecer, recién en Pekín, que, vamos a tirar las notas, es una alusión a un pasaje de un bárbaro en Asia, a Rémi y yo, no sé si lo tendrán presente, gran poeta y escritor francés, que tiene un libro que muy sorprendentemente le gustaba mucho a Borges, que Borges tradujo por allá en el 40. Incluso Millot vino a Buenos Aires y anduvo por acá. Y Juan de los Ortiz tenía la traducción de Borges en su biblioteca, en un bárbaro en Asia, de esa edición del 40. Y entonces de ahí, los editores de este libro toman el párrafo donde supuestamente Millot comprende el sauce en Pekín, y de donde también viene Juan Egele, digamos, el mismo libro, porque el primer poema del Concurre Corrientes se llama Luna de Pekín. Y ese sauce, digamos, se le vuelve a presentar como la alegoría o el símbolo del país, que es el objeto de su poesía. Les leo el parrafito de Millot, que es bastante interesante. Está en Pekín, Millot, y después dice El sauce tiene algo de vasivo. Su follaje es impalpable. Su movimiento se parece a una confluencia de corrientes. Hay más movimiento del que vemos, del que nos muestra. El menos ostentoso de los árboles, y aunque siempre estremecido, no el estremecimiento breve e inquieto de los abedules y de los álbumes. No parece ensimismado ni atado. Está siempre bogando y nadando para mantenerse a flote en el viento como el pez en la corriente del río. Poco a poco el sauce nos educa, dándonos su lección cada mañana. Una paz hecha de vibraciones nos domina, hasta que al fin uno no puede abrir la ventana sin llorar. Esa es la cita de Millot. Y con respecto a esta cuestión de la... El intento de captar esto, lo fluido en la poesía, es también como una lucha de toda la poesía de Ortiz, que quiere que su escrito, su escritura, tenga la levedad, la ligereza, lo tenue del río, de la atmósfera, del paisaje, que eso se traduce en una serie de operaciones hasta gráficas. Si han visto algunos poemas de Ortiz, tiene una tipografía 8, que él le imponía en todas sus ediciones, y que actualmente se sigue escribiendo así, hay que usar mucho lente, con mucho espacio en blanco. Tendría a identificar la escritura con el fluido de un arroyo, con un muro del río. Este intento de que la poesía sea, digamos, tan fluida como el río, es lo que va tensando un poco la forma de los poemas y, digamos, hacia el final, obviamente ya en los libros, en los tres libros y netos que se agregan en el aura del sauce en el 70, sobre todo, la orilla que se abisma, que es el último, aparece, ¿no?, como esta explosión del poema en la página y esta, como deshilachamiento del referente, digamos, ¿no?, que uno sabe bien qué, digamos, hay plantas, hay elementos que uno puede percibir, hay colores, pero, digamos, no es una descripción reconstruible casi de ninguna manera, no hay un hilo sintáctico, pero permanentemente se desarma por repeticiones, por puntos suspensivos, por preguntas, preguntas, un poema es hecho todo de preguntas que no, que quedan suspendidas, pero, bueno, hay en particular, digamos, lo que yo pensé, obviamente, se puede hablar de muchas cuestiones, pero lo que yo pensé en el programa para proponer a la lectura, también porque era más fácil de trasladar, es son sobre todo lo que se llaman los poemas inéditos que solo aparecen en la edición del, bueno, 98, 2000, la edición de Sergio Delgado de la obra completa, que son los posteriores al 70, ¿no? Desde que sale en el aura del sauce de 1970, 71, hasta 1978, que muere Juan L. Ortiz, se la pasa prometiendo un cuarto tomo, algunos dicen que es porque la biblioteca, el centro cultural comunista le da una mensualidad, cuenta, y él tenía una jubilación muy baja y necesitaba la plata, entonces prometió un cuarto tomo que, digamos, después de muerto no se encuentran muchos poemas, casi, en realidad, no se encuentra casi ninguno, sino que lo que son los poemas inéditos son poemas que distintos, distintas personas le han pedido y han publicado en revistas, en la revista Crisis, en la revista Primera Plana, en alguna antología, cuando cumple 80 años, en el 76, un grupo de poetas rosarinos publicó un poema largo que se llama Entre Diamante y Parana, bueno, de lo que sería la poesía inédita, solo hay un poema, una elegía a una perra de Juan José Sala, se llama Elegía Julieta, que era absolutamente inédito, por lo tanto, digamos, como que hay un misterio, un mito, de que escribió con el Ortizies que siguió escribiendo, o donde están esos papeles del 70 al 78. Pero bueno, de lo que se conserva en esa poesía inédita, que son poemas bastante interesantes, digamos, que tienen la forma última de su obra, hay dos que son bastante llamativos, bueno, todos son interesantes, pero que traslucen de una manera mucho más esquemática por ahí que en poemas más largos, esto que se podría llamar la anotación, como una anotación del natural, como una anotación a la manera del haiku más extendida, del instante o de la hora, bueno, en muchos poemas de Ortizies los personajes son las horas o los minutos, o el momento, o las estaciones del año, las transiciones de la luz, etc. Pero bueno, hay, en estos poemas inéditos de posteriores al 70, hay dos que se llaman igual, se llaman siete de septiembre, siete de septiembre a las once y siete de septiembre a las diecisiete. Y es como, digamos, como si fueran captaciones poéticas del momento y de la luz, digamos, de un determinado paisaje que se ofrece y que está ahí presente, ¿no? Que tampoco se describe, pero que de alguna manera se interpela o se interroga, ¿no? Bueno, les leo siete de septiembre a las once. Estos los puedo leer porque son breves y leerlos a los cuatro poemas de Ortiz a veces me parece como una tarea compleja. Bueno, es interesante también, hay unas poquísimas grabaciones y filmaciones, creo que dos filmaciones y alguna grabación de Juan de Ortiz leyendo sus propios poemas. Tiene una voz así también muy aguda y bastante curiosa. Siete de septiembre al once. ¿Qué mar o río es este o ese de rozamientos en un fluir que a la vez se extasía y que en una nada de ribera nos suspende en su mismo éxtasis de cuyo enigma al parecer apenas y la hora emerge en unos grumos con ramillas en filigrana todavía? Más se trata de algo así como la trama gracias a la cual por momentos oímos al propio tiempo cruzando su tejido en ese éter en que pronto pero con intermitencias habrá de ser hundido el imposible perdurando de unos tonos de rocío aunque a través de las profundidades que alzará expectativamente el día y aunque con figuras para se dijera oportunamente inscribir el vértigo que dibujan algunas de las cebras en tren de desprenderse o poco menos de sí y medidas también para presumiblemente cadenciarles sus latidos al propio anhelo casi trasvelándose o fuera si se quiere de eso que hasta ritma el despliegue de los confines punto suspensivo se podría hacer algún tipo de análisis de qué se estaba hablando en todo caso hay una pregunta inicial que está como dirigida al paisaje mismo hay hay un poema que está en la primera la versión completa de Laura de Saus no me acuerdo bien en cuál de todos los libros que se llama ¿qué quiere decir? de Juan L. Ortiz que se planta frente a la naturaleza y le pregunta ¿qué quiere decir? y tiene un empígrafo de Malarme que dice ¿qué quiere decir todo esto? dice Malarme que se lo pregunta también a la naturaleza en una prosa famosa de Malarme por lo tanto esa interpelación tiene sus cuestiones hay como una figura de posibles percepciones pero digamos lo que intentaría el poema es trasladar como el ritmo de esos matices digamos de la hora y de la luz por lo tanto si se puede hacer un contraste con el poema de la tarde habría como una especie de apertura en este en este poema el otro 7 de septiembre 17 que es un poco más breve dice la duración ya no susurra o lo hace quizás solo para sí aunque el anhelo de su discurrir debe de darse ahora en aquel estupor al que muy apenas flava y al que apenas simultáneamente irisa la iluminación del abismo o septiembre que subes asoradamente a la vez y de que aquí de que memoria volvido del cielo o de aquella ilusión que con este respiraba cuando así lo empezabas a abrir a unas almas de fresias todavía en ascenso de los limpos aquella que aún hoy vuelve contigo ese oro que suspira en cambiantes desde las cimas del infinito bueno esos son los dos anotaciones que digamos podrían ser como un esquema y en este sentido son estos son poemas que le que publican en un diario que vienen a entrevistarlo le hacen una entrevista a Ortiz y como que me da o se llevan estos poemas poemas quizás no terminados también como borradores que que son como digamos una especie de esquema de su interrogación del paisaje el y otra podríamos decir que hay dentro del objeto de la poesía de Ortiz si podemos llamarlo así de la naturaleza hay como subzonas por ahí bastante frecuentes una es obviamente la cuestión del río por el que no solo hay este libro completo del guleboy sino que también hay poemas específicos dentro de cada libro hay uno también bastante interesante en el junco y la corriente que se llama Alparana donde le habla Alparana pero en una carta que le manda a un poeta amigo que era Alfredo Beirave que vivía en el Chaco le dice que en realidad no le habla él Alparana sino que es el guleguay del cual él es la encarnación que habla con el Parana que nunca se juntan además entonces por eso el poema todo el tiempo repite que le dice Alparana yo no sé nada de ti no te puedo decir nunca te puedo nombrar etcétera pero además del río hay otra serie bastante bueno y además de la naturaleza está el problema podemos llamar como un 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 contrapunto entre esta esperanza de comunión con la naturaleza y lo que sería el elemento dramático humano que es la división social y que son los pobres y una especie de tremendismo social que utópicamente se resolvería cuando digamos en una redención digamos de los oprimidos que de alguna manera está prometida en la misma naturaleza como un retorno a la unidad pero también como una forma de representación del dolor y de la división y de y de una especie de nostalgia del ser hablante con respecto a todo aquello que no habla que es justamente la naturaleza están los poemas sobre animales elegías digamos a perros que son bastante famosas y largas elegías a sus propios perros cuando mueren a los que intentan digamos traducir en palabras y a veces pequeñas tragedias ¿no? como dice una vecina de Paraná que mata un gatito y entonces hace todo un poema sobre la novedad y en el último poema de toda la obra completa recopilada digamos hasta ahora que es la elegía a a Julieta a la perrita de de Zahe digamos que muere y y ese poema de alguna manera la la invoca ¿no? porque a la vez digamos no sé si voy a poder leer tantos poemas pero por ejemplo el poema es un poema bastante largo ¿no? que tiene casi 300 versos dentro de los inéditos de la DFL 70 inéditos que se publicó en el 76 entre Diamante y Parana el el acontecimiento del poema es que entre Diamante y Parana siendo por la ruta digamos ¿no? entre esos dos lugares entre el río ven un perrito muerto Juan L menciona un perrito muerto y ahí empieza toda una especie de fuga digamos de ya no del paisaje de lo que se está viendo como campo además de un campo muy cultivado el que hay en la ruta entonces no tiene la misma expresividad digamos que la naturaleza del río y el sauce y demás son campos de trigo y se habla de elementos técnicos pero digamos la especulación del poema sobre el abandono de ese perrito que es ahí muerto el perrito no se sabe ni si está atropellado si ha sido abandonado ahí en la ruta empieza a especular el poema sobre la madre del perrito y empieza a pensar que podrían haberlo salvado justamente aquellos que están excluidos socialmente ¿no? y habla de las linderas como una especie de ángeles que son los únicos que escuchan los gemidos de los perros y después se transforma en un en un pantallazo social bastante intrincado ¿no? yo estoy haciendo como un desciframiento entonces por ahí uno encuentra la palabra villas en una parte que habla de una ciudad pero ese elemento como dramático social aparece mucho en muchos poemas de Juanes como un contrapunto que impide digamos una especie de éxtasis puramente contemplativo ¿no? con relación a naturales hay poemas los más famosos de Juanes que tienen esa característica ¿no? como uno que se llama a mis amigos habláis de rimas ¿no? que empieza a hablar a los amigos que están todo el tiempo hablando de poesía etcétera y dice bueno pero no se olviden que debajo de esto de sensibilidad y de la poesía hay una red de sangre bueno de gente que trabaja y que no puede dedicarse a la poesía y dice la poesía es de imperio sin fin no se paga más atrás esos contrapuntos de alguna manera introducen como un conflicto una tensión bastante fuerte en los poemas que a veces se resuelve incluso dentro del mismo movimiento este elegíaco por una traducción digamos de esa nostalgia de una naturaleza indivisa digamos donde el sujeto no estaba separado del resto de los seres digamos donde el que habla no se enfrenta digamos a los que no hablan sino que formaba parte de ellos y a veces eso está representado en la infancia pero esa nostalgia de esa unidad o de esa comunión se plantea como una especie de esperanza a futuro de redención futura o de conciliación futura incluso el mismo Juan de Ortiz tiene un ensayo que habla de eso y lo llama la elegía combatiente a esta especie de género de a la vez plantear digamos una cierta nostalgia por una naturaleza digamos más en comunión con el hombre una observación más o menos metafórica o no del drama digamos del dolor en la vida del hombre y esta prospección no esta utopía de una posibilidad de conciliación que no sea solo una sociedad sin clase como una sociedad sin clase sigue siendo técnica y sigue siendo devastadora digamos del paisaje porque hay como un problema también con eso bueno entre la mente y Paraná después que habla del perrito y todo eso en un momento habla de una presa de un dique que va que no sé en esos años qué dique puede haber sido quien sabe que habrá estado pensando que va a modificar el paisaje de Entre Ríos o por lo menos lo plantea así habla de desfoliantes también podría tomarse para la lucha contra Monsanto entre Amante y Paraná también como lo que pasa es que es difícil encontrar el eslogan pero la palabra desfoliante está que se puede cifrar toda la alusión para entender la fábula pero es un poema muy narrativo y el poema a la a la perrita lo único que el poema otro poema que se llama Prestes que es anterior que es un perro propio un galgo que tenía Juan L de alguna manera la afectividad o esa fidelidad o esa compañía incondicional de los perros domésticos es ya como una promesa de redención es como una superación de lo humano e incluso le dice a la perra de Saer que está muerta que ella está como más cerca de la fuga de la divinidad no de eso que hubiera sido no una naturaleza audática o animada viviente que directamente se comunicara y que eso de alguna manera está en la misma perrita y que incluso cuando levanta las patas para saludar a los que vienen de visita o para saludar a su dueño está como dice por el artista adorando adorando a los dioses del minuto está como teniendo una fe que en el hombre solo habría existido en la infancia incluso en ese momento de la infancia en que el niño siente esa particular fascinación por los animales no no ese devenir animal o esa captura digamos por la percepción de los animales que justamente de los que el lenguaje separa bueno este la energía Julieta tiene sus páginas tiene fue editada varias veces en revistas etcétera y sería como un ejemplo de esta función del del animal en la en la poesía de Juarele que esto es como una especie de divinización también de los animales leo un fragmento empieza con la interpelación más o menos habitual dice ¿por qué Julieta pienso en ti en este momento de la tarde cuando agosto por allá donde fuera tu país setemprinamente baea sobre las islas Julieta me dijeron hace poco los amigos que una mañana te encontraron sin mañana o en la nada de cual ahora dormida sin umbral o en el sí y desde acaso la velada por derretir en el sí ¿por qué no? de un presente que fuese ya sin límites o en una ausencia de líneas mas yo te veo empinándote empinándote con esas tus patitas así un juan y una viví que tu afición astralizara aún pero incorpóreamente y sin entonces el acá de las diez que les mojaba las miradas al adherir a tu alegría de recuperarlos de nuevo cuando con los patientes ellos daban en abrirte las hojas del cielo y te veo en esa soledad que de improviso sin tus dioses y tus hijitos era la noche que rampaba toda de agua y por el este de tus incursiones y visitas adelantadamente sin un guiño de luces sillas bueno sería así bueno después un momento en que yo creo entender que describe también la enfermedad y la muerte de la perra que está como respirando de una manera extraña y después empieza otro diálogo que es con el recuerdo o la visión de la perra que tiene el poeta en el momento de escribir dice más al visionarte Julieta así midiendo por eternidad de la extrañeza de los caminitos que te devuelven del borde de un misterio en inminencia sin cesar de sumergirlos pero debajo él mismo de las tinieblas en que desaparecieran de improviso tus ídolos con aquellos que te dolían como por veces en la nada de las maminas al visionarte así no olvido que junto a los oscuros que nos prepararon lo que se nos da como salida todos ellos pupilas pupilas para lo abierto que han dicho en la libertad de un espacio que jamás nosotros encaramos y que es el de los pétalos al surtir no olvido que tuya fue la presencia con sus visos de lo divino a los que alzabas en las gracias y las súplicas de un rito el aleteo de tus manitas no no lo olvido mientras nosotros perdiendo el nos en que una vez subimos de tocar casi los secretos siquiera de la pesadilla que a ustedes les soñaría con los del asoramiento en consecuencia de vivir o mejor que ha de vivirlos o de morirlos aquella sobre su orilla o detrás de los espejos que la abisman mientras nosotros perdiendo pues el nos sobre las tapias de los miedos y de los deliquios digitalmente de tiza cuando las manos en despliegue avanzaban y tanteaban sin ojos ofreciéndose al inaccesible mientras nosotros hemos quedado al cabo con unas ventanillas que abren a lo sumo a un minuto de la divinidad en huida de la que no descreemos en el fondo al transponer el porvenir el cumplimiento que nos excede y en el que germinalmente abrace de no ser para el ser en cereal de un cielo acaso recién cielo aunque más probablemente que en el de la ronda de los linos en el del espiral si cabe de las crisis de los desarrollos y astenese del envilo por sobre los torbellinos pero en cualquier manera o paradoja de equilibrio una inversión tal vez de rocío estrellando desde las profundidades el piso en la circunstancia del clima al integrar en cada edad la edad aquella sin edad aquella en que asumimos unas criaturas sin medida como si fueran nuestro bien o nuestros ángeles aún por esa cima de los hechizos donde rozamos también fantasmalmente los lindes de la tuya o perrita o Julieta adoratriz de qué orden de alos despegando casi nuestra sombra en el batir de unos remos de eucaristía o en trance de la habitación toda vez que respondías o accedías al fluido de tus deidades o si se quiere en un principio de vuelo desde el aquí hacia unos nimbos que nosotros no vemos del modo ni el alrededor aún de esos cariños que nos arrodillan los días bueno y acá hay como una especie de pequeño regrato que se puede distinguir de la edad de aquella sinidad de la infancia en que todavía había como una especie de magia podríamos decir la percepción del sujeto ¿no? que después queda como separado lo pierde eso que dice nos quedamos del otro lado de las tapias o ya no accedemos a esta comunicación quedamos como dice ahí con unas ventanillas que a lo sumo abren los minutos digamos ¿no? y la divinidad en huida está más en relación con este gesto de adoración de la perra ¿no? y después hay como una serie de alusiones bastante críticas ¿no? a cuestiones místicas de la Eucaristía y demás pero incluso la última forma que queda de la divinidad en huida en esa parte que habla de la división digamos del hombre con respecto a lo que no habla dice que no descreemos dice en el fondo porque transponemos al porvenir el cumplimiento que nos excede digamos la utopía incluso esta utopía casi místico-política podríamos decir de Juanele es lo último que queda de una fe perdida en la infancia pero que en la en el recuerdo de la de la perrita es como que aparece digamos como una efigie como una especie de ícono ¿no? con esto de la Julieta Doratriz y todo esta este momento místico ¿no? del final del poema bueno hay muchas formas de leer en Juanele Ortiz una cierta recuperación de ideas de la unidad o de la conciliación o de la búsqueda de la conciliación no solo de la naturaleza sino también de las divisiones humanas que se podría remontar al romanticismo digamos romanticismo europeo alemán que los leía digamos porque aparecen por ahí Novalis y algunos otros mencionados por Juárez incluso en los poemas pero también aparecen mucho en el simbolismo ¿no? que él leía mucho los poetas simbolistas franceses y belgas donde de alguna manera al menos como desgarramiento a suturar digamos entre lenguaje y y sensación o naturaleza está presente ¿no? y sin embargo bueno está también toda esta cuestión del absoluto anclaje de toda la poesía de Ortiz salvo los poemas chinos pero que de todo modo él tiene su particular chinés chinua seri en ¿no? el paisaje local ¿no? y los lugares topográficos incluso dentro de un instrumental lingüístico bastante amplio que incluye fabricación de palabras etcétera para atenuar todos los adverbios la abundancia de minutivos y otras cuestiones también el uso de términos en otros idiomas está también la presencia de las voces indígenas ¿no? y todo el tiempo cuando aparece lo topográfico lo toponímico empieza como un diálogo con la etimología guaraní o de los nombres de las cosas de los nombres de los ríos de los lugares etcétera que también forman parte de este elemento dramático humano en los poemas históricos pero en el pasado ¿no? o sea como matanzas previas a los problemas digamos como más comunistas por darme la otra forma bueno los los críticos del diario de poesía por ejemplo prestan bastante atención a esta particular forma extraña de compromiso político que había en la poesía de Ortiz siendo una poesía muy vanguardista en lo formal digamos muy experimental digamos en la escritura pero digamos el primer número de la poesía cuando se funda tiene el dossier sobre el panel de Bastille y es como una presencia constante no sé si querés que pagamos un poco bueno dale sí después podemos dialogar por ahí si hay alguien que preguntar para no leerles tanto bueno no sé si nada por ahí alguien quiere preguntar o comentar que nos explico en la manera bastante también cosas también de detalle además de leer poemas y bueno algo que tiene también que uno de los prologuistas de la época completa menciona es que en parte toda esta extensa obra esta continuidad de escritura de Juan L. Ortiz se puede también de alguna manera la poesía usa la poesía como una especie de diario o de registro esta conjetura la hace Sergio Delgado a partir de una de una carta negativa a responder una carta en el 60 o por ahí Alfredo Beira B está haciendo como un libro que quiere hacer un comentario de la obra de Ortiz y le pide por correo que le mande datos biográficos de su vida le mande como una noticia con datos biográficos y Ortiz que por otro lado en algún lugar dice que no tengo biografía tal como propiamente se dice lo remite a los poemas autobiográficos lo remite a los poemas de Villa Guay y Gualeu Guay que es la ciudad de Guayuay no el Guayuayu que es otro poema que es el río donde en clave criptográfica en clave poética estaría su biográfico pero se resiste a escribir los datos biográficos porque dice ella no tiene tiempo y de alguna manera en muchas partes de la obra se puede leer como un diario o registro de momentos el mismo Juan L dice en una entrevista que cuando a veces quiere recuperar momentos o años de su vida vuelve al Podemos escribir no porque que le interesen mucho los poemas porque dice bueno está hecho con los recursos que yo tenía en ese momento pero algo queda ahí registrado como si fueran hitos y por un lado podría verse como esta especie de diario bueno en particular este libro el libro chino el libro chino entrerriano tiene un contrapunto de diario bastante evidente y en esta edición está como acentuado porque se reproduce un pequeño diario bitácora de viaje por la China que Juan L iba llevando donde de manera muy telegráfica va anotando visita al museo total Pekín Shanghái digamos los lugares por donde pasa y cada uno de esas notas de alguna manera sitúa y fecha el poema que le dedica a cada uno de esos lugares de la China y hay como un pequeño mapa de su recorrido que hace ese mismo Juan L es decir que tiene ese tono de diario y por otro lado en la parte entrerriano argentina del libro hay todo un conjunto de poemas que se que Juan L los nombraba como los homenajes donde les escribe poemas a sus amigos y registra efectivamente como si fueran efemérides poemas bueno a algún amigo que mueve o poemas a cierta celebración de acontecimientos en la vida de sus amigos hay un poema al primer libro de Hugo Gola que dice a Hugo Gola por sus 25 poemas y le escribí un lado un poema sobre esta poesía y hay un poema al casamiento de Saher también que está también en el fungo y la corriente no sé que es cuestión de arística por supuesto que cuando el tema es más específicamente el paisaje o esta percepción sinestésica visual llena de matices y de preguntas sobre la naturaleza lo que se registra es digamos no como un instante una hora una habitación o una especie de podríamos decir de comunicación entre la naturaleza y un estado de ánimo hay un poema también bastante famoso que se llama Preguntas a la melancolía donde el poeta se dirige a los elementos del paisaje o lo describe le hace preguntas pero ese paisaje digamos otoñal le devuelve su propio estado melancólico bueno le doy una estrófita del poema Juan José Saer en su casamiento un poco largo para que vean digamos como poemas de ocasión serían entonces los homenajes a Juan José Saer en su casamiento ¿con qué estrella pues las nupcias si querían todas el anillo y no se la haría la propia noche a sí mismo a la elegida o qué irá cuando la dejen por el círculo que viaja y desciende desciende de una luciérnaga a las brindas sigue así todo el poema y después cuando aparecen otros personajes en los poemas estos autobiográficos la tienda autobiográfica sobre la ciudad donde pasó su infancia sobre los que se llaman Gualeguay y Villaguay va nombrando los amigos con nombres propios de todos y que son como nombres herméticos que le querían con un desciframiento pero además de esta cuestión del diario también podría verse por otro lado Ortiz deja de escribir cartas en un determinado momento y podían verse en muchas formas como cartas en forma de poema a sus amigos como todo este este giro un poco retórico que tienen los comienzos de algunos poemas como que se mencionaba recién a mis amigos habláis de rimas o el otro que se llama deja las letras donde son como epístolas a los amigos poetas un poco así indeterminadas donde sienta cierta posición bueno también eso es una hay cierta bueno hay una serie de elementos como muy reconocibles de Ortiz en el léxico y en la dicción que que por ejemplo tiene que ver con este arcaísmo del uso del vosotros o este no argentinismo digamos nunca no hay ningún voceo en la obra hay tú y vosotros en la conjugación de los verbos de Ortiz no porque tuviera una especie de casticismo porque por ahí abundan los términos propios de la región sino en parte se lo explica por también el particular apego que tenía a las vocales agudas y que todos los vosotros estos con i le permitían aumentar las las vocales agudas acentuadas en sus versos incluso alguien se ha dedicado a contar en un largo poema de más de 500 versos que hay como 560 versos y hay casi 500 versos que terminan con una palabra que tiene el acento tónico en una i y a eso además digamos y Juanano tiene una declaración sobre la poesía china que dice que tiene unas terminaciones que van subiendo la nota etcétera que pareciera que había una intención musical bueno en el ensayo de Daniel García Gelder que es uno de los prólogos de la obra completa tiene un apartado sobre esta cuestión de musicalidad que no solo está digamos en el intento de construir una rítmica bastante compleja que no solo se refiere al verso sino también a una serie de elementos que van como cortando el verso a un uso de la puntuación una abundancia de las comas que van cortando el verso y también de las repeticiones y de las frases anverbiales que van de alguna manera dividiendo lo que sería la unidad métrica del verso si es que tiene no solo en esta operación musical digamos sobre las palabras sino también en las metáforas o en las imágenes musicales digamos todo la descripción sonora del paisaje después le abunda en alusiones a instrumentos musicales o sea cuando se empieza a hablar de un junco etcétera enseguida aparecen las flautas los flautines y otro tipo de instrumentos la misma provincia entre ríos en distintos poemas es descrita como un laud y como una lira como una lira con los dos ríos grandes y los otros ríos en el medio como la cuerda y empieza todo una metaforicidad musical por ahí pero además esta cuestión de las de las vocales también explica en parte la especie de manía de Ortiz por los diminutivos por esa especie de lenguaje que inventa con muchísimos diminutivos también a veces bastante extraños y que rondan la invención de palabras disculpa en algún momento vi en el mundo si en internet que había traducciones de poemas chinos de Muenel él las traduce de qué lengua y las traduce del francés en esta edición aparecen cuatro de esos poemas chinos editados pero hay una edición en Buenos Aires que es una en la ciudad que se llama Guadalupe Bernique que son como unos doce poemas que son todos los poemas chinos que tradujo digamos que los encontraron los encontró un poeta que se llama bueno espero que esté vivo todavía se llama Beretnik que tenía una revista que se llamaba Shul una revista sobre poesía visual y por ahí en los noventa no sé cómo él encuentra los cuatro escritos de ahí en el doce claro esos poemas esos doce poemas aparecen en esa revista Shul en el principio de los noventa y de ahí los toma la edición que ahora hay una edición de poemas chinos que son estos doce poemas son poemas que él se trae de China hay como ejemplos solamente en esta edición no están todos que él es bueno él tiene como unos traductores que lo llevan que estudia español pero también habla mucho en francés con los chinos y le dan como transcripciones de los poemas los mismos burócratas eran todos poetas del PC poetas digamos aparentemente menores porque eso era en los años cincuenta y no se han hecho pagamos o lo mejor los mataron como mitos no se sabe qué pasó con ellos pero eran poemas así particulares que Juanel los traduce y cuando bueno le dan un poema de Mao también francés que también lo traduce él antes de ir a la China tenía una cierta relación con la leía poesía china en traducciones francesas casi siempre pero en ese tiempo la mayoría de las antelologías de poesía china están hechas en una especie de prosa y como un versículo en realidad en francés sí él lo toma de traducciones que había en francés por ahí incluso algunas del siglo XIX y ahí leía a Lipó a Tufú a los poetas chinos que uno conoce y a los que menciona o cita cuando va a la China hace un poema en el Yangtze o en estos lugares o en ríos de China que entran como en diálogo con el Paraná y con los ríos de acá y recuerda el mito de la muerte de Lipó que supuestamente se cayó al río borracho porque quería agarrar la luna que estaba reflejada no es el mito no son poetas chinos de milenios atrás en caso personajes de leyenda pero él leía digamos esa poesía china y le interesaba mucho el ideograma como forma se trae pinceles cuando va a China y dice bueno con los mismos pinceles con los que se dibuja se escribe un poema con el mismo pincel y entonces había como una continuidad entre lo plástico y lo verbal que a él le interesaba digamos así como teóricamente bueno aparte era muy lector de Malarmé así que también la cuestión de lo gráfico también podía ver en ese lado y también por el Rapao quizás que dice que los chinos fueron los mayores incultores de la fanopeia claro bueno él leía a Pau y a y a Helio bastante él digamos como con 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 la más o menos frecuencias se ve como las influencias de Ortiz por el lado del simbolismo francés o el simbolismo europeo pero pero también el modernismo anglosajón que se llama el modernismo o sea la generación de Pau y Helio le dan sobre todo él lo menciona no lo menciona demasiadas veces pero la idea del poema largo con muchas alusiones digamos a lo histórico ese poema como el goleguay o los poemas así ¿no? los poemas libros donde está como encriptada una referencia histórica y muchas voces ¿no? de muchas citas encriptadas está ahí incluso Helder y algún otro encuentra en el poema Alparana el comienzo de uno de los cuatro cuartetos de Helio o sea como directamente una especie de reescritura de los primeros versos de la parte que se llama de Draen Salva Sovas uno de los comienzos uno de los principios de los cuatro cartas que dice bueno uno de ellos lo cita el texto de Helio porque la oda o este poemas que se llama Alparana empieza así yo no sé nada de ti yo no sé nada de los dioses o del dios de que naciste ni de los anhelos que repitieras antes etc y el de Helio empieza algo así ¿no? también ¿no? no sé nada del dios etc y le hablo también a un rey me parece estaba esa bueno esa esa cuestión y le interesaba la 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 delicadeza digamos ¿no? del atribuirle a la poesía china bueno y él mismo declara que que quería poner como notas agudas en los finales de los poemas porque la poesía china en cada verso como que termina más aguda que como comienza ¿no? que tiene como una curva así entonces esas incluso hasta las preguntas eso de esa pregunta que no está dicha de un comienzo que bueno dos rosarinos retamoso y pico le hicieron en los 90 un ensayo sobre eso que hablan de la media pregunta está en ese 200 parece claro hablan de la la media pregunta que es esto de que vienen un montón de versos que no está estructurado tampoco adverbialmente o invertido los sintagas para que parezca pregunta y uno se da cuenta que es pregunta al final y hay como un cambio tonal ahí como un una aguda que se pone un poco artificialmente también pensado ¿no? como un problema musical y cuando viene de de China da unas conferencias sobre la cultura china con él varias se conserva una sobre un pintor que él conoció en China y muestra los dibujos y hace como unos comentarios que está reproducida también acá en esta edición pero digamos los poemas que él traduce son de contemporáneos de él digamos gente que conoce en persona que le dan los poemas salvo el de Mao que se lo se lo trasladan un poco y incluso uno de los poemas que traduce es un poema que un chino le hace a él que se llama algo como La despedida de Ortiz se está acá como al final de todo esto Despedida a Ortiz el que lo traduce a Ortiz es un tal Huo Ying donde le escribe un poema de despedida de un chino a él y él mismo lo traduce no, de chino no sabe absolutamente nada obviamente pero digamos tiene como la intuición de que ahí hay algo que le interesa bueno además hay como una una anécdota que se produce que en un momento está en un aeropuerto o sea un lugar donde se cruzan y encuentra a un chino que es igual que él como su doble chino y entonces él hablaba que había un chino que era igual que él como él tenía gatos y fumaba en esas boquillas extrañas y tenía tenía como un aire chinesco que cultivaba digamos como aspecto así que ahí había algo y digamos una cierta relación distinta con la naturaleza también le interesaba de lo oriental ¿no? hay un él cuenta un anécdoto sobre un poema de los inéditos del 70 que le hace a la nieta que se llama la niña que el ananamento tiene como dos momentos en realidad podemos dar el segundo que es una cuestión con un gato pero el primero es que él ve que es primavera y han florecido muchas flores muchas plantas silvestres y hace como un ramillete para que la nieta se lo lleve a la abuela o a su mujer entonces cuando se lo da la nena en vez de llevar el ramillete va y pone las flores otra vez y le pone arreglas de nuevo en los tallos en su lugar donde él los había sacado entonces ahí se da cuenta que ha actuado occidentalmente y eso es una anécdota que está en los divulgadores del budismo zen en occidente de que el oriental contempla la flor mientras que el occidental se la lleva sería como la anécdota después el poema es bastante interesante porque es la nieta de Ortiz supuestamente no había escuchado nunca el ronroneo de un gato y él tiene un gato negro y se lo pone cerca y escucha el ronroneo y tiene como una expresión de asombro de maravilla muy grande en la cara y Ortiz interpreta que la nena está escuchando en el ronroneo del gato el rumor de la rotación de los astros que los antiguos creían que se escuchaba de manera cósmica no sé de la música de las esferas no eso los griegos creían que eso se escuchaba está científicamente demostrado que no es así pero eso se llama la música de las esferas que los astros producían un sonido matemático musical y eso le atribuye a la comunicación entre el gato y la niña en un poema bastante interesante digamos porque en ese caso se conserva digamos como bastante se puede ver bastante como la metaforización que produce porque está en las notas el relato que le hace a alguien que le hace la entrevista le dice bueno qué está haciendo entre el 70 y el 78 y siempre dice oiga suena tu cuarto tomo tomo que no existió nunca como tal y dice sí tengo un par de poemas ya cuando se está armando una yuna sobre mi nieta y cuenta toda esta cuestión el gato etcétera y se conserva también una versión de ese poema con las notas de la obra completa grande la Universidad Litoral trae esta declaración sobre sobre el poema de la niña que me dice en un reportaje del 76 bueno dice hay muchos no muchos muchos poemas uno justamente está dedicado a esta niña aquí presente de mi nieta uno recuerdo estar referido a yo recogí unas flores del parque la noche anterior había llovido y estaba lleno de flores silvestres estaba todo constelado de flores lindísimo entonces yo junté muchas de ellas hice un ramo y le dije tenga este ramo y lléveselo a su abuelita muy bien ella lo aceptó pero después ¿sabe lo que hizo esta niña? desarregló el ramo separó todos los tallitos y los colocó donde estaban antes ¿entiende? es decir la restituyó a su lugar es decir ella me dio una lección porque las reintegró a la tierra de donde yo las había arrancado otra vez yo tenía un gatito negro y ella era la primera vez que sentía roncar a los gatos como era muy manso se lo acerqué a ella y él empezó a roncar y ella sintió una cosa extraña lo vi en sus ojos como el rumor de algo que sería el gato pero que iba más allá del animal ya sabe que el gato está entre el cielo y la tierra más entre las estrellas entonces yo se lo acerqué ella sintió ese ronquido y cambió la expresión con una emoción extraña como si hubiera sentido el rumor ¿sabe? de las estrellas del cosmos yo reproducí reproduje será la expresión suya de paridez casi de pavor cósmico ¿sabe? porque no decían otra cosa sus ojos y tengo un poema en que se toca eso es decir la sorpresa antes de ser ronquido porque eso tenía referencia a algo extraterrestre el rumor cósmico el rumor que podrían hacer dice por ahí Edgar Poe a determinada altura la rotación de los astros ¿me entiende? hacen una especie de rumor sobre todo cuando se van acercando a la atmósfera de cada planeta de cada estrella es muy posible que se sienta el ruido del girar y entonces ese rumor de esos mundos donde cada puntito que vemos más que ser el centro de una constelación es el centro de un sistema se siente y yo recordé ese cuento de Poe la incomparable aventura de un tal Hans Fall y también otros autores han hablado de ese rumor es decir que no es el silencio del espacio absoluto de Pascal sino el rumor de la rotación de las esferas serestes bueno y en otro reportaje que le hace Francisco Brondo habla del mismo poema bueno hay un libro de reportajes que se conservan que se llama Conversaciones con Juanelio Ortiz salió en Buenos Aires en el programa Salva que salen todos los reportajes y que sirve como no hay mucha prosa en la obra de Juanelio Ortiz hay algunas prosas reunidas en la obra completa digamos en los reportajes hay como por ahí programas como poéticas o por lo menos explicaciones que a veces son interesantes y entonces le dice a Urondo este poema es un poema largo donde se complica la luz con la sombra la vida con la muerte y ya me metí otra vez en otro lado como si mirara la luz del otro lado es larísimo este poema y desde luego alude también a cosas inmediatas que de ningún modo podía sosladar la verdad que al meterme del otro lado tenía una sensación abisal o abismal y después cita un verso un día tus inversión las raíces de la despedida se detiene piensa explica humildemente la inversión la mano que pide que clama es como una raíz invertida y bueno ahí hay una clave también en una imagen que aparece mucho que habla de las raíces invertidas o de las raíces del dolor y en el lado del Parana termina al final el poema hablando de la raíz de la lágrima que es la raíz invertida es la mano que pide del pobre que está digamos muy difícil de reconocer pero que él a veces oralmente como hacía como autoglosas interpretaciones y entonces es ahí como la naturaleza invertida que es la humanidad sufriente y el bueno y el el poema de la niña bueno se lo pudo leer porque es corto y relativamente pero habla no de la parte de las flores sino de la del gato sé que lo de las flores o está en otro poema o se perdió por ahí de la cuestión esta del gato y la música que digamos un poco trasladado a la a la nieta es algo que en otro poema que leí hace un rato bueno en la energía Julieta o en algunos otros poemas también le adjudica en general a la infancia como esta comunicación posible digamos con un con una totalidad que que de alguna manera después se transforma solo en una ventanita de pocos minutos para el para el adulto la niña miró el gatito que le exhibía yo como esa noche acaso él que de repente da cuenta de los niños bajo sus párpados de una navecilla con tesoros de islas negro sí más con azules corriéndoles eléctricamente satines y con topacios o ágatas o jades que de su fijeza a su vez la fijan o la aspiran en un enfrentamiento de abismos cuando no la libran a vértigos de gemas en pasajes de amarillo o de ninos de pronto de que ruede ese rumor que de más cerca le tejía se dijera el giro de ese misterio a que sus manitas se hubieran tendido a no ser ese que las retrajese de súbito y dejara solo a sus ojitos en parirés por su parte de sensitivas me lo preguntaran enseguida y fue luego el estupor me pareció de esas interrogaciones ya en el nadie o cuando más entre los meteoritos sobre o debajo el bordoneo de las vueltas que apenas se despiden suspendiéndole en un vuelo de chispas a años luz quizás de lo que habían alguna vez sido pero por qué por qué dije nadie o al asumo esas agresiones que quemasen a aquellas de improviso en una réplica de estallidos no hubiera alguien ahí con sensibilidad por ahí para esos zumbidos alguien que trasminando en otro espectro acaso de las líneas el que haría este probablemente en un lugar menos que un átomo todo en frenesí de malaquita alguien que obedece los gemidos que llaman de estas genas y repiten y repiten las soledades sin inminencia de ser hay aspiradas por esos torbellinos de nuestras estigias la niña miró asobradamente el gatito y luego a mí cuando acaso el ronquido la invitara en una suerte ahora de arrullo al infinito de los números y entonces el espíritu aquel a que apelamos con un modo por qué no de corazón traseroído de ángel hubo de reducir el vaído a sólo el derrumbar de unas girándulas o menos de unas drosófilas o mosquitas en una oscuridad de artificio mientras no dejase él de inclinarse de entre las otras jerarquías de lo invisible por sobre las crecidas de las súplicas en una manera de tallos por bajo los vértices definitivamente hundir hasta su inversión en las raíces de las despedidas y a las que tampoco a la vez dejara de asumir hasta lograr cierren los gritos digitalmente en el suyo y se abra por los éteres en consecuencia el juicio ese de la piedad por fin que haga estallar conforme a lo que ya Novalis quiso las ruedas de las agonías bueno y en esta última parte digamos que requiere una reconstrucción bastante ardua aparece la cuestión social de alguna forma las manos estas de las raíces de las despedidas son este problema digamos del dolor y la piedad es uno de los nombres en que Juanel le plantea digamos una posibilidad futura que haga estallar las ruedas de las agonías una especie de justicia esperable sin embargo digamos como que salta de esa comunicación de la niña con el cosmos a esta otra cuestión bueno hay un poema en que ahora no me voy a acordar donde está que habla de unos de unos gatitos que mueren muy que mueren abandonados muy cazorros y empieza a dirigirse como al gatito y plantea como una especie de hermandad con el gatito solo que el gatito sale a la luz y enseguida muere y vuelve a la sombra y bueno y dice bueno todos los mamíferos tenemos esa misma brevedad digamos de surgimiento y empieza como una relación con la misma vida humana el tema de la piedad por los animales es como una figura que se puede recorrer a lo largo de la obra así como el diálogo con el río o como algunas otras figuras y bueno y hablando de las traducciones Juan L tiene otras traducciones que por ahí publicaba en una época que colaboraba con el diario de Paraná con cierta frecuencia traducía por ejemplo esto a algunos simbolistas belgos a unos poetas de lugares remotos perdón y en cuanto a las influencias quería preguntarte tanto por Enrique como por Helderlin en Juan L porque por ejemplo recuerdo hablábamos de esto de la elegida combatiente y no 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 recuerdo ni dónde leí que Thomas Mann dijo en un momento que el mundo sería un lugar mejor si Helderlin y Marx hubiesen conversado de alguna forma Juan L parece el resultado de esto pero si no habría que ver si se nombró Helderlin enrique aparece porque aparece el ángel de Helderlin nombrado aparece el nombre de Helderlin en algún poema de Juan L no sé aunque quizás con Helderlin tiene más cosas que ver porque digamos hay interpretaciones incluso hay un filósofo amigo mío cordobés que tiene un libro sobre Juan L. Ortiz que lo que hace con Juan L. Ortiz lo que Heidegger hace con Helderlin digamos lo transforman en una cosa bastante compleja pero donde hay esta esta por un lado esta persistencia de lo divino como subyaciendo en la naturaleza más allá de la desaparición de los dioses esta cuestión como mágica o aurática o animista digamos como un panteísmo como que hay una humildad de la sustancia ahí detrás en Helderlin quizás con un fundamento más idealista pero se podría decir que en Juan L. también está digamos esa digamos esa profecía de una especie de reunión de algo que ha sido separado que el hombre de naturaleza el hombre del hombre el niño el animal del hombre etcétera como y digamos y por el lado de Novali etcétera que son contemporáne de Helderlin esa ideología digamos mística o panteísta está como filosofía al fondo incluso a veces Juan L. también se le adjudica a tu chino porque agarra el Tao y lo ve también como una especie de sustancia universal o de unidad cósmica donde bueno lo sólido y lo fluido encuentran su solución digamos no se oponen como la corriente y el tronco sino que encuentran su su comunicación de la misma manera que tendría que en el poema comunicarse la palabra humana con la naturaleza hay lecturas en ese sentido digamos por el lado de la vinculación con con lo que sería un panteísmo que es la la forma en que se puede explicar cierta filosofía romántica o sea como no un dios sino una naturaleza animada en la que el hombre tiene que participar y no sé si solo con oriental desconozco cómo está enmarcado un risque pero en el último de los sonetos por feo también hay una reflexión sobre lo sólido y lo bueno es que lo que este predominio o esta idea que se la puse por acá pero la forma de la poesía de Ortiz esto es lo de energía combatiente pero la energía en general con sus momentos digamos de interpelación a algo que no está o una ausente que se tiene que rescatar esa esa nostalgia digamos y después conciliar digamos pero quizá no en un retroceso la edad de oro sino en una progresión digamos en un porvenir en el que se pone una fe diferente por eso la energía combatiente es lo que se llama lo que se llama orfismo o poesía órfica o sea Orfeo va en busca de Aurídis intentó rescatar y si uno ve los poemas de Ortiz digamos incluso los perros muertos pero no la tierra la gente es como una especie de ida al infierno o al más allá o al limbo no sé algún lugar de donde se trae una especie de mensaje y hay un elemento del ángel de Rilke que está en la energía de Duino sobre todo que tiene también esta búsqueda conciliadora digamos y uno podría pensar que Rilke que es más moderno digamos que es Helderlin que tiene el trauma de la modernidad digamos tiene contemporáneo de Baudelaire o sea tiene tiene que negarse al capitalismo a la ciudad a un montón de cosas para inventarse ese mundo y hay lecturas bueno del mismo que hay de muchos filósofos de ver esa resistencia digamos de Rilke a la circulación de la palabra la circulación monetaria de la palabra como como si fuera un instrumento eso también le viene que confluye porque también es contemporáneo de Rilke también de Malarmé Malarmé decía bueno la poesía tiene que dar un sentido más puro a la palabra de la tribu etcétera etcétera porque lo que hay es que hay un uso universal del lenguaje que Malarmé decía es la lengua del reportaje es lo que sirve para comunicar es lo que usa la prensa es lo que usa la política que es las palabras como si fueran un instrumento para transmitir órdenes de inscripciones etcétera instrucciones de uso un vehículo y ese es el uso instrumental y ese es el uso técnico de lengua usarla como si fuera una herramienta la palabra y el uso esencial o etcétera o antimonetario planteado de Malarmé es el de la poesía digamos donde habría como una especie de sugestión y en realidad una fundación del ser en la palabra y no un uso de la palabra por el sujeto y sobre todo en el diálogo porque en Ortiz por ahí se ve mucho esto de una progresión predialógica que también trabaja Heidegger en Helderlin eso de que empieza siempre el poema como si hubiera estado conversando y después arranca como a mitad de la charla como si le contestara a alguien o empieza con un pero o con un i que no sé si tiene esa esa cuestión además de que habla con elementos de la naturaleza o sea Helderlin incluso cuando estaba acuerdo y habla digamos los árboles el río bueno además que tiene el poema sobre los ríos hay un fondo que es interesante de hecho uno podría pensar que con una distancia histórica de un siglo en el fondo para la lengua y la naturaleza nuestra Ortiz es nuestro Helderlin el que descubre el ser del espíritu de los ríos y todas las demás cosas porque los románticos argentinos eran un chiste digamos eran unos más francesados eran políticos además teniendo otros problemas eran descritivos epigonales tenían una relación fuerte digamos con la naturaleza y aparte Helderlin por más lírico que haya aparecido tenía una desilusión política muy grande claro la revolución francesa bueno y en Juan Eke que es comunista después que va a China después que cuando él vuelve de China se produce un momento es cuando va eso estaba bastante descrito en las notas de este libro cuando va a fines de los 50 está en un momento en que Mao hace una apertura que se llama el momento de las 100 flores o que florezcan las 100 flores una cosa así se llamaba la apertura que hubiera muchos puntos de vista entonces empiezan a florecer las flores y empiezan a aparecer miradas críticas sobre la conducción digamos del partido y entonces viene una etapa represiva del mismo Mao que se llama el gran salto hacia adelante donde encarcela todo lo que había estado floreciendo y después viene el momento de la revolución cultural en los 60 que también era un momento de fuerte represión y a lo mejor el artista también veía que las cosas se complicaban porque el comunismo en su implementación es fuertemente tecnológico y es fuertemente planificante y racionalizante y el espacio que deja para el misterio o para algún otro tipo de cuestión no es tan fácil de ver es probable que Hellerin tuviera más desilusión porque era más traumático pero bueno de todos modos Hellerin ya los 35 años ya estaba estaba out por lo demás era pura comunicación que son los poemas de la locura pero pero digamos hay elementos sobre todo del romanticismo alemán que tiene este aspecto como filosófico de fondo que es una filosofía de la naturaleza y un intento de plantearse una una suerte de nueva forma de la subjetividad que también tiene en cuenta la división del trabajo porque esa es también como la desgracia o el drama social para Hegel para todos los románticos alemanes que está digamos como planteado claramente también en Juan Ede ¿no? había que bueno uno uno con cierta facilidad puede encontrar una especie de panteísmo de la naturaleza en la poesía de Juan Ede un panteísmo perdido digamos o el que se quiere volver o que está como resguardado en ciertos paisajes pero que están amenazados también justamente es una nivinidad enluida o en fuga ¿no? que la naturaleza se está desencantando podríamos decir ¿no? es el problema moderno el desencantamiento de las cosas de las cosas y la gente etcétera digamos Juan Ede con su aislamiento poético de alguna manera se construye otro mundo podríamos decir pero bueno es que la poesía es otro mundo en bueno en el en el ensayo de Helder sobre la que está en la obra completa de la universidad editorial dice que hay como muchos poemas de cierre extensión de Juan Ede que tienen como tres movimientos que se parecen mucho a una especie de dialéctica romántica alemana que es digamos como una primera afirmación o celebración de la naturaleza o de la belleza de la naturaleza o de una fisis de una presencia de la naturaleza no dividida como una especie de unidad que incluso por eso no la describe por parte por eso no dice por un lado el árbol por otro el río sino que es como una especie de variación permanente de percepciones que mezclan digamos los sentidos y mezclan los objetos y eso sería como algo que se afirma pero siempre como un momento adversativo dice bueno pero perdamos acá en la sinestesia dice pero está el drama de la separación por un lado de la separación del mismo poeta con respecto a esa naturaleza pero sobre todo de la separación del hombre en cuanto a hablante y de los hombres entre sí que en algunos casos se describe como de manera bastante tremendista con frases muy violentas sobre la opresión o el dolor o la pobreza o la hambre o cosas por la destina pero también puede ser una división o una acticia que se corresponde a esta naturaleza del mismo poeta que en un momento ya no puede ingresar en ese paisaje y que se traduce en estados de ánimo la angustia la melancolía la percepción de la propia muerte porque la conciencia de la muerte también es una separación de la naturaleza o la anticipación de la muerte y hay poemas en que puede aparecer eso como temática que también le viene de cierto simbolismo leía mucho Maeterlin ciertos personajes del simbolismo belga incluso inventa palabras como Maeterlinquianamente que está relacionado con ese momento del decadentismo y de cierta melancolía que es una desilusión del discurso del progreso o sea como ser comunista sin creer en el progreso o en el sentido de la historia es lo que no lo hace del todo un poeta comprometido incluso hay por ahí al pie de alguna de las notas de los prólogos un comunista más militante que se llamaba Agosti que le critica a Juan L como que es muy difuso en la parte de la incitación a la revolución o de lo que está diciendo sobre el problema de la opresión social o del dolor y demás y digamos lo que lo que se plantea como solución aunque a veces ni siquiera se plantea sino que queda simplemente esta división entre la naturaleza y lo dramático humano es una especie de distancia utópica es como un futuro así que simplemente se postula en que esa misma plenitud de naturaleza pudiera ser para todos como una cosa así y aparece la palabra todos y alguna otra palabra por el destino eso es lo que le da digamos su aspecto no bucólico podríamos decir al tono general de la poesía por lo menos habla siempre del paisaje del sábado del río siempre hay algo que es como más dramático o más conflictivo que no es un disfrute digamos de la percepción nada más ni tampoco una descripción no ni una descripción no porque es como una especie de comunicación entre el estado de ánimo y la percepción sobre todo es como que la naturaleza hace visible la injusticia del mundo digamos o sea la percepción auténtica de la naturaleza no como un stop ni algo que se describe ni algo que se puede usar ni algo que se puede consumir ni algo que se le puede sacar foto sino como algo que tiene una presencia y que de alguna manera es un instante trascendental hace ver digamos esa especie de posibilidad de armonía aunque no sea accesible para nosotros hace ver la injusticia de lo otro que es el mundo político además Ortiz discutía mucho de política con sus amigos y tenía su vida política digamos sobre todo en ciertas épocas digamos esa sería como la cuestión de la elegía y también se podía ver que esta búsqueda mística digamos de una inscripción de lo trascendental en la poesía y estos elementos como mágicos que a veces parecen ornamentales como como hadas brías ninfas y gnomo y etcétera son palabras que están en los poemas como el hada del minuto la ninfa del sauce o del junco digamos como personificaciones digamos de los elementos es también lo que sería un gesto órfico o sea en el sentido que una cierta lectura del siglo XIX de la figura de Orfeo y del orfismo tenía que ver con eso digamos que Orfeo hacía que la naturaleza se moviera con el poema esa era la actividad de Orfeo ¿por qué menciona la experiencia en algún momento de Jofán lo nombra específicamente en un poema que está por acá en uno de los últimos poemas estos de inédito esta escena de poemas que se encontraron después del 70 en uno de los nombres de Jofán que orquí pero al final así y no sé o sea hay que ver a qué se refiere específicamente me parece que está acá es algo que esté en el que se llama Entre Ríos al final de un poema que hoy lo leí pero ahora no encuentro cuál es aparece Estefan Giorgi o sea lo nombra así con nombre y apellido pero no estoy seguro de a punto de qué o sea no dice no parece decir algo un poco concreto sobre ni tampoco en la nota de los editores que citan cuál es la cita pero sí aparece ahora no lo voy a encontrar sé que está el final bueno acá la niña está en ovalis entre diamante y parana no pero no lo veo pero sí lo nombra como nombra a muchos poetas digamos que estarían en ese en ese arco que va desde el medio del siglo XIX hasta el principio del siglo XX digamos que es como su mundo más particular de referencia también aparece muchas veces Kitts el romantismo inglés he citado hay un par de poemas donde habla de Kitts así que sí era una persona que leía mucho muy culta y que se informaba mucho de la de la poesía y bueno y que se dedicaba bastante a eso porque además se jubila en la década del 40 y está jubilado en varias décadas más y además trabajaba de empleo público en un uranquitro civil de un poder visto durante el río que tampoco estaba a full con eso lo único que pidió cuando entra a trabajar ahí a los 18 años que consigue en ese puesto un contacto político para que viva de algo pidió que todos los meses irse con el sueldo a Buenos Aires a gastarse todo el sueldo en libros y eso lo habrá hecho hasta que se casó que creo que fue en pocos días que han dejado le han cortado la posibilidad pero estaba muy al tanto de todo y en ese sentido tiene como tiene un programa digamos de lo que quiere hacer en relación a la poesía digamos occidental y en relación a la forma que le quiere dar al poema de hecho en el aula del sauce empezaría digamos cuando publica su primer libro que lo publica a los 37 años que el agua azul que lo publica a instancia de Carlos Mastronardi que le dice que publique él publicaba en diario en revista de algunos poemas sueltos y bueno y hace una selección y ahí cuando hace la selección elimina una serie de poemas de juventud que en la obra completa se llaman el proto sauce que nos editaron en un cuaderno del poema y sobre todo elimina todos los que tienen forma métrica regular que él tenía muchos escritos digamos que tienen métrica regular que son sonetos que tienen rimas que estaban influidos por cierta lectura de su juventud muy importante como la de Juan Ramón Jiménez ese tipo de poetas del modernismo Juan Ramón Jiménez del libro Espacios no del del Platón y yo escribe y elimina por programa todas las formas fijas y entonces empieza a trabajar digamos en tratar de armarse un ritmo que va inventando digamos que al principio tiene una cierta relación aunque sin rimas con alguna forma con los primeros libros y después va encontrando este formato como más más laxo y además sobre todo esa particularidad de la puntuación y de los signos de preguntas y de las frases abiertas y de las interrupciones del verso hay una cosa que dice Agamben que lo tengo acá aludido en un libro que se llama Idea de la prosa que dice que en la cesura del poema el poema piensa que el poeta de alguna manera se deja llevar por el ritmo pero que en la cesura que es la interrupción rítmica entre dos mistiquios hay como un pensamiento y uno podría decir que en todas esas interrupciones adverbiales que hay en el medio del poema de Ortiz hay como un intento de hacer visible el poema y no tanto que uno se deje llevar por la imagen digamos por lo que se está diciendo que eso sería como lo más entusiástico dejarse llevar por el ritmo hay una el poeta el poeta que se deja llevar por el ritmo y que es el inventor del endecasílabo Guillermo de Aquitani en el siglo X que dice haré un poema de la pura nada y lo dice durmiendo sobre un caballo el caballo es el ritmo que usted encuentra de las once sílabas que lo va llevando lo va llevando y el poema no dice nada por eso se duerme el poeta y no hablaré de ni de otra gente ni voy a hablar de ni de amo el poema es sobre la nada año 900 pero digamos de alguna manera la cesura o la interrupción es como un pensamiento así como el final de verso es como la definición misma del ritmo o una escucha también claro como un pararse Heldel lo analiza como que al alargarse tanto el verso de Ortiz en la última parte de su obra digamos o a la mitad de su obra que empieza a hacer un verso más largo no empieza a funcionar como sistema rítmico solo el encabalgamiento es solo el corte final y tiene que meter otros cortes en el medio para ir dividiendo un poco ese verso en otro tipo de cláusulas y que también una función entre musical y también de cierto distanciamiento porque siempre esas cosas que pone en el medio son como es decir si se me permite por cierto o cosas así digamos que son como ripios en la tradición poética del modernismo hacia atrás como ripios del verso igual que los adverbios mente y juega digamos con musicalizar eso que parece ripio en la medida que tiene también una intención filosófica por momentos porque aparece palabras como elán como no duración que son de la filosofía de Barzón y de cosas que él leía que tiene digamos un momento abstracto también a veces y hay y hay una cosa que plantea que es también uno puede encontrarlo en la tradición de la bueno vamos cerrando de la modernidad anglosajona ¿no? que es la él lo dice precisamente en un en un ensayito que se llama el paisaje en los poetas entrerrianos contemporáneos es algo que escribe también por ahí en los 50 un diario y habla de algunos amigos de él y plantea que digamos lo que habría que para que el paisaje llegara el poema hace falta una despersonalización como una no una especie de supresión del yo ¿no? claro y habla de eso habla de una despersonalización como una eliminación del elemento personal que que haga aparecer el paisaje el diálogo con con el idioma digamos ¿no? con la forma y entonces hay como una especie de búsqueda ¿no? de programa en ese sentido y de tanteo ¿no? de en otros momentos habla de los meandros ¿no? del poema que va tanteando las cosas que va como preguntando porque no 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 da por sentado que haya objetos delante que haya que mencionar digamos el carácter referencial de las palabras también entra como en suspenso bueno podemos ir cerrando bueno mi idea era voy a hablar de Juan Ila y mañana hablar de Arturo Carreca que es como otro universo aunque tiene su relación y esta sería una poesía más cercana a finales del siglo XX que tiene otro otros contenidos pero donde también hay un intento de transmitirse esta experiencia incluso una especie de novela autobiográfica podríamos decir que bueno que además Carrera es un gran lector de Juan L y de los que impulsaron la lectura de Juan L ¿no? desde el principio de los 80 se volgale a leer bueno siempre se le doy pero siempre se le doy entre pocos no sé si ahora se le doy entre muchos pero tiene fe ¿tiene fe? ¿quién pone el orden? sí, no sé sí, es difícil también es un poeta extraño aunque hay cierto consenso ahora de su importancia pero pero Carrera se toma de poner a pie como una especie de recuperación de la tarea esa también que por ahí nos interesa bueno y después la tercera clase es sobre poetas poetas de de los 90 y de los 2000 más bien de los 2000 y pico fueron parte de un libro que alguna podía hacer se llama Las chicas de mi edad porque son solo chicas ¿cómo? Las chicas de mi edad son poetas mujeres de mi edad bueno muchas gracias muchas gracias